Pa' Pepe Luis Por la estación Eduardo V Pa' Pepe Luis Con bollo y radiogravador La suspensión Que el pelo pide al caminar Resortes de un andar Clavado en los 70 Realmente ustedes querrán saber por qué uno decide ser profesor, ser educador. Es algo que naturalmente uno lo va percibiendo y recibiendo con el correr de los años y tiene mucho que ver con la educación que ha recibido y las cosas que ha mamado desde la cuna. Tuve un abuelo que fue un autodidacta, o sea que siempre estuvo en contacto con los libros, con los pensadores y bueno a través de él, a través de mi madre, a través de mi familia estuve en contacto con la educación y por eso mismo trato en lo posible de transmitirle a las generaciones venideras el valor y la importancia de la educación. Adriana, como amiga supo ganarse el respeto de sus compañeros, por ser fiel e incondicional, inteligente, pensante, de bajo perfil, equilibrada. Tuvimos horas y horas invertidas en charlas sobre la educación es la base, sin eso no hay pueblo, no hay patria que se levante, que crezca ni que resista. Cuando nos recibimos de bachilleres, algunas se fueron a seguir carreras universitarias y otras a trabajar, pero todas seguimos creciendo con dignidad. Adriana fue la primera en irse, pero también en eso nos dio una lección, para mostrarnos que no somos imprescindibles, que ante Dios todos llegamos hasta el momento determinado, pero mientras tanto la seguimos teniendo en nuestros corazones y seguimos aprendiendo de ella el camino que transitó con tanta honestidad, tanta rectitud, tanta grandeza, tanta vida espiritual. Como alumna se ganó el reconocimiento de sus maestros y profesores. Y como docente, profesora de matemática y rectora del instituto o secundario, luchó porque sus alumnos se apropien del sentido de la responsabilidad y perseverancia en el esfuerzo. Que fueran pensantes y que aprendieran a razonar haciendo honor al proverbio que dice el que no quiere razonar es un fanático, el que no sabe razonar es un necio y el que no se atreve a razonar es un esclavo.